Linaje de Sion B&B Una pequeña historia Dice Yo vivía una vida normal Donde yo pensaba que nada malo me iba a pasar Me sentía muy seguro al momento de caminar Que no necesitaba nada, que nada me iba a parar Iba de frente, siempre sonriente La felicidad que reflejaba la podía ver toda la gente Que tenía amigos que estaban presentes Tenía una polola que me amaba y me llenaba completamente Y así eran las cosas, mi vida era maravillosa No había pena, dolor, todo era color de rosa De un momento a otro mi vida empezó a fallar Cuando me enteré que falleció un familiar Mi vida se destruyó en un segundo Me dio cuenta que en cualquier momento se te puede caer el mundo Que nadie tiene la felicidad asegurada Y que hagas lo que hagas, tu destino no lo cambia nada Y seguí mi vida a pesar de lo que había pasado Pero lamentablemente no pude seguir Me echaba la culpa por quedarme de brazos cruzados Y mi vida se resumía solo a sufrir Ya no me levantaba, estaba como postrado Decía de este vacío no voy a salir Yo decía me corto el cuello de lado a lado Porque ni siquiera tengo ganas de vivir Y así fue como se destruyó mi vida Yo sentía mi alma romperse en cada despedida Donde yo andaba escuchaba hablar de ella Y en cosas de segundo recordaba su rostro tan bella Solo caminaba sin rumbo mirando las estrellas Pensando que está en el cielo y que era una de ellas En eso encontré un consuelo Me dormía mirando el cielo recordando como lloraba mi abuelo En tantos momentos de soledad en el día Donde hay tantas preguntas y el temor me invadía Yo no entendía por qué asesinaron a mi tía Y fue una persona la cual yo más quería Solo quedarán recuerdos de lo que fue ayer Tendré que acostumbrarme a que ya no la volveré a ver Secarme las lágrimas de mi piel Y empezar a pensar una forma de venganza en contra de él Eso decía yo creyendo que así encontraría paz Que su familia debería sufrir lo mismo A ver si eran capaces de soportar tanto dolor Y que su corazón no se llene de odio y de rencor Y mientras en algo pensaba para saciar mi venganza En mi familia algo empezó a ocurrir Yo notaba que ellos tenían una cierta esperanza Yo me preguntaba cómo pudieron salir Me di cuenta que en Dios depositaban su confianza Y una voz me dijo eso no es para ti Iba y volvía porque sentía una desconfianza Pasó mucho tiempo en que yo estuve así Escuchaba una voz que poco a poco me alcanza Y me decía hijo ya es tiempo de decidir Un día en su presencia le dije esto me cansa Toma mi vida y haz lo que quieras de mí En ese momento conocí a ese Dios lejano Al cual yo le pedía y parecía que todo era en vano Lo sentían tan cerca ahora era como mi amigo Sus brazos rodeándome él siempre estuvo conmigo Su amor sobrenatural sanando mis heridas Entre tanta oscuridad encontré la salida Yo sé que va a ser loco lo que van a escuchar Pero les contaré que a mi tío llega a perdonar Porque conocí a Jesús, aquel que me dio luz El que pagó por mí hasta lo último en la cruz Para que hoy yo viva y escriba de él en el papel Porque nunca conocí persona más fiel Ahora camino de su mano sin importar lo que digan Los pensamientos malos ya no me castigan Aunque reconozco que no ha sido fácil dar el cien Siempre estarás conmigo Y digamos ahora contra mí quién Si tengo un papá que estará conmigo Que pase lo que pase nunca dejarás de ser mi amigo Que en momentos de frío él siempre será mi abrigo Y que ahora me despreocupe de mis enemigos Muchos se sorprendían al saber que yo escribo Que por qué, que desde cuándo, que cuál era mi motivo Él me salvó, me restauró y del todo recibo Y si estoy aquí es por él y para él yo vivo Hay situaciones en la vida que te hacen pensar que no hay salida Pero si la hay, alza tus ojos al cielo Que de ahí vendrá tu socorro Y si la hay, alza tus ojos al cielo Y si la hay, alza tus ojos al cielo